¿Qué es el cirujano? Habitualmente el cirujano se encuentra con la realidad de lo que tiene que operar una vez que ingresa al paciente, sea tanto en forma abierta como en forma laparoscópica. Pero a través de toda esta nueva tecnología tenemos la capacidad de poder tener un encuentro con toda esa realidad en forma preoperatoria y poder realmente planificar nuestra estrategia de tal forma que podemos evitar errores o hasta podemos llegar a hacer cambios de conducta y estrategia que quizás si los hiciéramos en la marcha redundarían en complicaciones o en mayores tiempos operatorios. En este caso en particular tenemos un tumor del polo inferior del riñón derecho en el cual nosotros llegaríamos a esta situación una vez que hubiéramos operado al paciente y hubiéramos ingresado al paciente. Nosotros con el modelo podemos tener una noción de cómo van a estar distribuidas las estructuras anatómicas y poder predecir nuestro auto quirúrgico. Fíjense aquí, cuando tenemos la reconstrucción por dentro, nosotros podemos saber exactamente qué estructuras importantes están tomadas por el tumor y podemos hacer un traje a medida de la cirugía que vamos a realizar. Vale decir que en vez de ir encontrando todas estas relaciones anatómicas mientras que vamos operando, nosotros ya sabemos en forma preparatoria por dónde es más conveniente que abordemos el caso. Este fue un paciente masculino donde pudimos hacer una interrupción selectiva del flujo de sangre porque sabemos exactamente cuál era la arteria nutricional que alimentaba el tumor. Eso nos permitió evitar que el resto del riñón sufriera mientras que estábamos haciendo la cirugía. Todo esto se va reflejando en lo que es calidad del paciente, menor tasa de complicaciones, menor tiempos operatorios. Realmente esto ha revolucionado la cirugía y creo que hoy en día para los casos complejos, obviamente no es para todos los casos, pero para los casos complejos o que demanden mayor atención de experticia quirúrgica, esto es una herramienta para tener en cuenta.